Y sé que vos lo arreglamos, a lo mejor no lo notas Pero ya yo lo gustamos, y le doy el comentario Hasta balazo nos da Con Juan me está confundiendo, yo ando con esa luna Y ando con puras princesas, quédense con esa zora No se olviden que hay ni bebés, y yo no tomo de gol Yo ando pendiendo a mi viejo, cuide su comportamiento A ver con carro del año, con el pate en el asiento No ponga en riesgo su vida, soy un matón de volviendo Guarde su pinche pintora, voy a dejarme en vergüenza Y mañana su cabrón puede salir en la presa A los gastos como ustedes, no les permito un ofendor ¡Vamos! 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 Quieres seré tan chico porque es que me ha conocido y si te rías que llevas y si te rías que he ido pero quiero que quede claro que yo estoy arrepentido mi vida de mi Ąvforo ¿itten, quedas final es su viaje? ¡Vamos! 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 ¡Azblanos yo Daddyomay! ¡No goces v ŚrISSos! Santo y Bo Sh Eck Loot, hijo peroeden y todo�� États Decirte abuelo un poco Ay, por otro par de Tu guarita, por otro guay De la liga, la iguena y pera Y eso así me vuelve loco Vamos con las perritas Tomé a la mas bonita Tomé a la mas bonita Y le encontré a tu asadita Me encontró a la vecita Me encontró a la vecita Y eso así me voy a mi perrita Tomé a la mas bonita Tomé a la mas bonita Y le encontré a tu asadita Y que fue que recuerdo Un peru la trope yo Y que fue que recuerdo Un carro la chope yo, por el mal de enamorado, me encontré en la plaza, por el mal de enamorado, me encontré en la plaza. Pobrecita, mi perrita, pobrecita, mi perrita, era tan, 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 radocita, era tan, 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 radocita. Pobrecita, mi perrita, era tan, radocita, era tan, radocita. Con tu vecina, con tu vecina Se murió difícil Como era la más bonita Como era la más bonita Y se created a partir Con tu vecina, con tu vecina Llegó sé perdita Como era la más bonita Como era la más bonita Y se出 хозя state Y que fue que después todo, nunca lo atropelló Y que fue que después todo, nunca lo atropelló Por la tarde enamorada, le encontré en la plaza Por la tarde enamorada, le encontré en la plaza Pobrecita, mi perrita Pobrecita, mi perrita Eras tan, tan, tan racionita Eras tan, tan, tan racionita Que ella le hacía Que ella le hacía Que ella le hacía Cuando me muera no quiero Que me tenga en compasión Mástimos para morir Esos no los impuso Dios No quiero un puente ni flores Y una tumba especial Tanto lo quiero, señores Un encierro sin lugar Se reunirá la mujer Se reunirá la mujer Que me amó de verdad Me amó de verdad Porque este hombre ya se va Cuanto me esté sepultando No quiero verlo llorar Porque al pasar de los años Ven y no se aclararán En este rey de mi tierra Quiero que me duele una sed Quiero estar junto a mis padres Para volver a volver Quiero que me muera No quiero que lloren No quiero que canten Mis tristes canciones No quiero que canten Mis tristes canciones Ni flores Ni una tumba especial Ni una tumba especial Ni una tumba especial Tanto lo quiero, señores Un encierro sin lugar Se reunirá la mujer Se reunirá la mujer Que me amó de verdad En un beso de despedida Porque este hombre ya se va Cuando me esté sepultando No quiero verlo llorar Porque al pasar de los años De mi noche De mi noche Acordará Que me entreguen mi tierra Quiero que me duele una sed Quiero estar junto a mis padres Para volverlos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!